¡Qué huele, raza! Aquí seguimos con Cartier Norteño. Aquí estamos en el Valle de Mexicali y nos lo estamos pasando a todo dar, ¿verdad, comadre Coqueta? Así es, aquí estamos. Es que me quedé, aquí estamos con los chicos de Cartier Norteño. Tengo muchas preguntas muy intensas y muy profundas para cada uno de ustedes, también para este gordito mozo que tengo acá atrás. ¡Ay, que toque! El saco, el saco, ya sé. Perdón, no permiso. Chicos, ¿cuánto tiempo en la agrupación? ¿Cuánto tiempo ya tienen ustedes juntos? ¿Con quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? ¿Tú? El grupo lleva formado ya un año, pero en Parca Promotion tenemos seis meses apenas. Seis meses, ya ahorita ya están, no ustedes promoviendo alguna rola, están a punto de, ¿cómo está el rollo de Cartier? Ahorita está sonando en la radio un tema que se llama Mi Bella Fortuna, la pueden sintonizar en la Z 96.9. La competencia, a ver, se ha tornado. Oye, Lucho, ¿qué onda con los chicos? ¿Ya van para arriba, eh? Ahí van, tienen poquito. Me comentaron hace ratito que tienen poco, que están juntos. ¿Nos puedes contar cómo se juntaron y cuánto llevan de grupo, compadre? Pues aquí el que sabe es este, ¿verdad? Fierro, este es el que reparte el queso, creo, compadre. Fierro, es el que reparte el queso. Platícanos un poquito, compadre, ¿de dónde salió el nombre? ¿Cuánto llevan Unidos aquí tocando como una gran familia? Unidos llevamos seis meses apenas. El nombre salió de nuestro promotor de Parca Promotions, de ahí salió el nombre de Grupo Cartier. Fierro, ¿cómo la ves, coqueta? Ok, compadre, soltero, nos comentaste que estabas viviendo un desamor. Pero por este lado, por el lado izquierdo, me comentó, ahí me llegó un mensaje hace ratito de tu novia, ¿no? ¿Que tienes novia o anda soltero, compadre? No, sí tengo novia. ¡Ay, ay, ay! Un saludo para su novia especialmente, compadre. ¿Cómo se llama tu novia? Cati. Cati, un saludo para Cati. Oye, compadre, aquí vamos a, por el compadre, el bajo. ¿Cuál es tu nombre, compadre, cuánto llevas y qué estás estudiando? Mi nombre es Carlos Daniel, llevo seis meses con agrupación y no he estudiado. Fierro, ¿se dedica a la música? ¿Qué más queremos, verdad, compadre? Es que él ya tiene que ir a mantener. Todos solteros, yo no les creo ese rollo de que todos son solteros, ¿eh? A mí se me hace que ese es el rollo y el verbo que se avientan. ¿Tú sí eres soltero? Sí, cómo no. De pieza a cabeza, de pieza a cabeza sí soltero. ¿Estás disponible totalmente para todas las chicas solteronas de Mexicali y sus alrededores? ¿Solteras? Solteras, solteras, sí. Porque hay muchas chicas que andan atrás de ustedes. Se podrá decir que sí. ¡Ay! A ver, a ver, en alguna tocada, en algún evento, ¿qué es lo que acá las morras los han tocado y se les avientan y todo lo demás? Nos quitan los botones del saco nomás. A ver, acá escuché mi compa, ¿qué dijo? ¿Qué nombre y qué? Son bien abusadoras. ¡Abusadoras! No agarran a uno y le lamben la oreja y de todo. ¿Y tú bien dejado? Y luego no tengo. ¿Y tú bien dejado? Se tiene que dejar a uno de modo que les haga algo. O sea, tú le correspondes también. No, no, no. ¿También le lambes la oreja? No, no. Pues no puedo hacer eso. ¿Y si te toca orejona? Se la arranco. ¡Ah, ¿qué? ¿Cómo se la arrancas? A mordiéndosela. ¡Ah, mordida! La oreja, la oreja. Estamos hablando de la oreja, señores. Estamos hablando de la oreja. Es grupo Cartier Loteño. ¿Qué curas son ustedes? Qué simpáticos, ¿eh? De veras. Qué bien cambiaditos y todo el rollo, compadre. Ay, pero acá está el tierno. ¿Cómo está el cariñoso? ¿Por qué sufres tú de desilusión amorosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te sucede? No, no, no. Son cosas muy íntimas, personales, que no se puede decir a público abierto, que en un momento las van a saber y... Oye, pero yo quiero saber la profundidad que tú tienes. No, pues eso sí no se va a apoyar. Eso sí no... Está muy difícil. ¿Por qué te pones rojo? Que me da vergüenza. ¿Y si yo te dijera que si te han llegado a dar un beso hasta lo más profundo de tu ser? No, no. No. Es su corazón. No, 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 tampoco. ¿Por qué luego, luego, cuando yo digo los besos a lo más profundo, entonces luego se imaginan, no sé, qué cosas. Qué cochinón. Son cochambrosos los players aquí. Compadre, acá el mandilón. Échale para acá el micrófono un ratito. Vamos ya que estamos hablando de parejas y todo. Compadre, te voy a hacer una pregunta. Es una pregunta seria, una pregunta que queremos saber todos, tus suegros también. ¿Qué te gusta hacer con tu novia, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos conteste, ¿no? Que nos conteste. No, pues comer chichurruco. Perro, mi raza, muy bien. Ok. Pasamos para la derecha. A ti, compadre, ¿qué te gustaba hacer con la desgraciada, argüendera, mujer que te rompió el corazón? No, pues... Muchas posiciones sexuales y... No, pues... Está preguntando, no, no está contestando sinceramente, pues... Pues hay que ser abiertos, pues no hay que... ¿Para qué? ¿Qué chuchulucos? ¿Qué es lo que? ¿Eso qué? Ay, hombre, mermalillo este hombre. ¿Cómo la ves, comadre? A estos dos compadrotes que tengo atrás de mí. Se me hace que no, ya no voy a poder con esta profundidad tan intensa. Unos chuchulucos, el otro... Unos otras posiciones y puras desas. Uy, estos grupos cartel norteño. Qué interesante, qué intenso. Mi compa acá con la exposición... ¿Cuántas, eh? Ah, no es cierto. ¿Y cuáles? Ah, no, no vamos a entrar en detalles, ¿ok? Y sufre desilusiones amorosas, ¿pueden creerlo? A lo mejor no se las... Mejor vámonos con más, chicos. ¿Nos vamos con más? Vámonos con más, esto es Tres Grupero. Tres, canal tres, ¿tú? Fierro mi raza, tu canal, Televisa, la una de las tardes, de lunes a viernes. ¡Ay, Dios, son el grupo! ¡Cartiel! ¡Eaah! ¡Ahí nomás, Rosa! Besos, Mexicali. ¡Muah!